Hola, mi nombre es Leilani Velasco Vaughn y soy la directora de Voces Festivas. Voces Festivas es un coro para la comunidad hispana. Y nuestra misión es alucinar la música en español y compositores hispanos. Me gustan muchas cosas de Voces Festivas, especialmente el poder cantar música de la cual no estoy acostumbrada a cantar. Me gusta la idea de que tenemos la libertad de cantar música en español de toda Latinoamérica. De Voces Festivas me gusta ser parte de un grupo. Es muy bonito tener un grupo donde puedas ir cada semana. Yo pensaba que iba a ser, y es muy nervioso en el principio, pero muy reaccionante. Realmente estar en un coro como este. Se siente la música como es en español, es algo que trae uno, entonces no es tan difícil. Especialmente algo que se parece difícil al principio, pero lo... lo... break it down en tus partes pequeñas y así en unas tres o cuatro semanas ellas saben la canción entera. Mi experiencia con Voces Festivas al principio tenía yo mucho miedo, pero con el pasar del tiempo, los ensayos, la amistad que fuimos formando, empecé a sentirme más cómoda y ahora sé que estoy cantando para... para traer música diferente a la gente y eso es lo que más me ha gustado. La verdad me gusta mucho los ensayos. Me gusta cuando venimos a ensayar porque convivimos, platicamos, nos conocemos. y aprendemos. Siempre me siento alegre cuando es la... los miércoles y es una noche de ensayo porque sé que va a ser un buen tiempo. Los ensayos me encantan, pero los conciertos... así que la canción Cielito Lindo, que he conocido siempre... para cantar en una manera clásica... fue especial. Y me hagan chills. Así que creo que la Cinco de Mayo celebración en el Guadalupe Center... fue una de mis favoritos. La conferencia de la conferencia de la Navidad... la música de la música fue hermosa. Y la manera que nos escuchamos fue muy hermosa. fue muy hermosa y... yo estaba muy orgullosa de mí y del choque durante ese concierto. Les damos la invitación a unirse a nosotros y cantar en este coro en español, Voces Festivas.